Ay, mis amigos ¿Qué creen que pasó? La maestra de la escuela En la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas Ya todo nos castigó A ver, mi moñito ¿Usted qué me dio? Solamente los zapatos Estaba volteado y ni tiempo me dio Se me va una semana del salón A ver si cuando regrese Pone usted más atención A ver, Alvarito ¿Usted qué me vio? Nada más los chamorritos Estaba agachado cuando sucedió Se me van dos semanas del salón A ver si cuando regrese Pone usted más atención Los castigados señores Plaquito, nos dieron cero y con nunca Energy Boys Y pura fiera de Okinaga ¡Ay, mis amigos! ¿Qué creen que pasó? La maestra de la escuela En la clase se cayó Hubieran visto el coraje que le dio Andaba que echaba chispas Y a todos los castigó Y a todos los castigó A ver, mi carito Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le di Estaba de frente y no me lo perdí Aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le di Estaba de frente y no me lo perdí Aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le di Estaba de frente y no me lo perdí Aquí nos veremos El año que entra Será mi castigo Querida maestra No me pregunte lo que yo le di Estaba de frente y no me lo perdí